Estamos de regreso y está con nosotros, hemos invitado a Cintia Ramírez del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez pues para hablar de una serie de cuestiones que ha estado abordando en los últimos días se celebró el Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres y bueno, tú aprovechaste Cintia y gracias por haber aceptado nuestra invitación un foro en la Universidad de Guanajuato para tocar un tema en específico, una chica leonesa este tema de la secundaria 8 de T, como le han llamado ustedes a esta jovencita menor de edad platícanos un poco al respecto Bueno, mira, la intención de esa presentación era recuperar un poco la historia del caso y decir aquí concluye por decisión de las víctimas pero concluye trágicamente con esta resolución de la Procuraduría de Derechos Humanos que tiene mucha tela de dónde cortar para hacer una crítica y sin embargo en ese momento lo que se planteaba era nada más hacer como una visión general de los errores garrafales que tiene en relación a perspectiva de género y en relación a los derechos humanos, un enfoque de derechos humanos entonces, nosotras observábamos principalmente, o sea, mi análisis personal es que esta resolución es muy extensa, es muy larga y no dice nada, no dice nada en el sentido de que no hay un análisis real que se esperaría de una institución de esa naturaleza y que está centrada en los derechos de la niñez, así nada más en general en el abstracto exacto, y no en los derechos de las mujeres ¿te parece que recapitulemos un poco el caso? y bueno, si quieres lo hago yo, pero tú corrígeme porque tú eres la especialista es una jovencita de secundaria, estudiante de secundaria menor de edad que es, digamos, en términos tradicionales, seducida por su maestro por un hombre mayor de edad, casado, que es además, bueno, pues la autoridad en ese momento en el salón, en la escuela y donde la denuncia que ustedes acompañan de la madre, de la familia, de la niña es una denuncia por violación el Ministerio Público reclasifica y lo cambia simplemente a estupro que es el delito donde un adulto y una menor de edad tienen relaciones sexuales con consentimiento de la menor y que más bien, la denuncia que presenta la familia desde el principio es por violación y a lo largo de la investigación se va perfilando el estupro y finalmente en la consignación que hacen ponen estupro, o sea, digamos, en la mente de la Procuraduría nunca estuvo el delito de violación y aquí es donde estamos entrando en terrenos nuevos en terrenos nuevos para México, no para otras partes del mundo donde la perspectiva de género obliga a señalar que hay circunstancias en las que una mujer que sostiene relaciones sexuales acepta sostenerlas con un hombre, con otra persona no es dueña de su voluntad eso es lo que hay detrás del estupro cuando hay relaciones de jerarquía o relaciones de poder esto quedó borrado, o sea, el tema es no hubo perspectiva de género hubo el análisis tradicional y un poco el reclamo de ustedes es también la Procuraduría de los Derechos Humanos que estaría un poco más obligada a estar al tanto por ejemplo, de convenios internacionales que ha firmado nuestro país también se somete a una lógica tradicional nada más para situar el marco en el que estás comentando las cosas Sí, claro, y o sea, hay algunos aspectos alarmantes de esta resolución pero verdaderamente alarmantes te digo, hay un análisis de derechos de la niñez bueno, que ellos dicen derechos del niño en una resolución de un caso donde la víctima es una niña para empezar, este análisis de derechos del niño no está bien hecho tiene un montón de tratados, de declaraciones de resoluciones internacionales ahí mencionadas nada más pero que luego no se utilizan ¿Usted es que quien redactó este proyecto no fue al grano del asunto y atiburró de una jurisprudencia vacua en el sentido de dejemos ya la experticia de género y de derechos humanos ni siquiera la competencia como abogado o abogada para hacer un análisis que parta una argumentación que parta de la fundamentación que estás poniendo en la resolución entonces no sirve de nada que yo mencione Belento para hacerlo y luego no la utilice Por ejemplo, se analizaba un tema que también es central el hecho de que un maestro es un empleado público un funcionario del Estado el que el Estado le paga por una función específica es que es ir a dar clases y que violenta gravemente la misión que se le ha encomendado cuando además de dar clases se dedica a otro tipo de cosas como es seducir a sus alumnas ¿Eso lo contempla la resolución de derechos humanos? No, de hecho no hay una justificación de los abusos sexuales que cometen los profesores se hace en la propuesta que se presenta al Congreso del Estado en el sentido de que se revisen las normas que protegen los derechos de la niñez en especial la libertad sexual la argumentación que le sugieren es que por soledad por tener problemas personales en sus relaciones amorosas por depresiones los profesores abusan sexualmente de los niños y las niñas y además dicen eso por una parte le resta en gravedad al acto de los profesores pero en relación a las víctimas dicen si las niñas o los niños flirtean con los profesores los profesores tienen que abstenerse de rebasar esos límites o sea además le cargan la responsabilidad a las niñas ¿no? y eso tiene que ver son varios reflejos de una falta de perspectiva de género que implica discriminación hacia las mujeres ¿no? que implica misoginia que implica sexismo que implica una serie de cuestiones una protección de la víctima no claro o sea porque de hecho los mencionados por ellos como derechos de la niñez ¿qué implican? no es así en abstracto significa protección especial para la niñez por sus condiciones como niñas ¿no? implica el derecho especial de las niñas a ser escuchadas y a que se cree en su relato cosa que no hace la procuraduría se cree en el relato del adulto eso el famoso interés superior de la niñez es eso implica ciertos derechos especiales para la condición de niñas que no se toman en cuenta sin embargo y algo que yo comentaba en esa presentación era que parece y así lo afirma al principio de la resolución dice yo no es de mi competencia afirmar si fue tal delito o no entonces no me voy a pronunciar al respecto pero a lo largo de la resolución si hace lo que yo llamé en ese momento una descripción selectiva de los acontecimientos en donde además afirma cosas que no son ciertas como por ejemplo que la madre de T denunció presentó esta queja porque el profesor tuvo relaciones con su hija cosa que no es cierto y unas tres líneas abajo menciona como lo ha afirmado en muchos ante muchas autoridades la propia niña que aceptó voluntariamente tener relaciones sexuales cosa que tampoco es de esa manera ¿no? es una resolución de derechos humanos y a ti te pareció delicado te pareció bueno pues escandaloso que la última instancia a la que puedes recurrir que era la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos pues tuviera ciertos visos de revictimizárate no, o sea es que eso no nada más es grave en el sentido de es una atrocidad legal es una atrocidad en el sentido de los derechos humanos ¿no? es terrible que una institución supuestamente autónoma emita estas recomendaciones con ese nivel de calidad ¿no? ¿te quedó una instancia que recurrirá parte de bueno pues la decisión de hacerlo público y mostrar tus distancias y tu diferencia con esta resolución? está la Comisión Nacional de Derechos Humanos pero las víctimas dicen ya no queremos saber nada más o sea se sienten abandonadas no, no solo abandonadas sino además utilizadas utilizadas para salir con esta recomendación y además que luego la defendemos ¿no? o sea para decir que si hay justicia en Guanajuato para las mujeres víctimas de violencia ¿sí? no nada más es una apariencia y no nada más es el abandono sino también la utilización que hacen de las víctimas ¿no? bueno y luego ocurrió algo más que creo que debemos entrar ya en eso cuando tú haces este foro público en la Universidad de Guanajuato para establecer tu crítica tus diferencias con esta recomendación de los derechos humanos llega un funcionario de la Procuraduría de los Derechos Humanos precisamente al evento y bueno tiene ahí una actuación que a ti te desconcierta mucho sí me tomó de sorpresa justo por porque además yo conocía de un tiempo antes al licenciado Estrella había tenido yo algunos encuentros personales con él y con el procurador también pues no sé en un plano de respeto de amabilidad y de repente sale esto justo antes de iniciar la conferencia veo que está Estrella y me acerco con él y le digo vaya sorpresa como estás y me dice él me mandó el procurador para ver para escuchar qué es las las sugerencias que podía haber a la recomendación y le dije perfecto porque como se lo comenté a la subprocuradora a lo largo del procedimiento lo tengo presentado para este momento entonces su su afán combativo que yo llamo su afán en defender polémico de controvertir lo que yo estaba diciendo de poner o sea además de meter la pata con esta resolución además exponerse de esa manera a sostener argumentos insostenibles o sea desde la perspectiva a evidenciar la falta de perspectiva de género de la procuraduría como ente y de las personas como él que integran a la procuraduría la primera intervención que tuvo fue no la niña afirmó que ya había sostenido relaciones sexuales voluntariamente o sea sin ni siquiera darme tiempo a presentar el análisis del delito del estupro de los estereotipos de los operadores de justicia ¿no? o sea no se entiende como un funcionario de derechos humanos entra a ese tipo de de polémicas si hubiera entendido más en el caso del ministerio público del procurador de justicia del procurador de justicia bueno ¿y qué hiciste ahí en medio de esa polémica? mira la intención pero aparte se te juntaron el abogado defensor del maestro y una mujer que se presentó como funcionaria no sé representante de la sociedad de padres de familia de la escuela de la secundaria ocho que luego resultó que no era tal o sea hubo todo un montaje ahí se ha deslindado que no había acuerdo entre los tres pero de momento sí o sea mira en una situación como esa la presencia de estas otras dos personas es con la intención de defender de intimidar ¿no? y en ese sentido el ambiente que se genera tendría que ser prevenido por las autoridades ¿no? hay toda una maquinaria del estado que tendría que estar protegiendo el derecho a defender los derechos humanos mío mi derecho y el de todas las defensoras de Guanajuato pero no solamente no sucedió eso sino que Estrella contribuyó a ese ambiente en el que no se puede presentar libremente y de manera autónoma sin tener que estar contestando a sus preguntas además inapropiadas y fuera de lugar o sea yo tenía tanto que compartir respecto a la resolución y sin embargo tuve que circunscribirme a una presentación más corta y él todavía la volvió más corta él desviaba el tema hacia una defensa de la procuraduría cuando no era el caso ¿a tu foro a quién invitaste? ¿eran estudiantes de la Universidad de Guanajuato? la invitación era abierta y por cierto que tenemos otra invitación esperamos que no nos vayan a visitar con el afán de debatir sino con el afán de estar presentes y enterarse de lo que tenemos que decir enviamos primero el viernes un boletín de prensa con la invitación a este foro en la Universidad de Guanajuato el día lunes se envía otro boletín en el que se incluye una actividad que se iba a realizar en las colonias del polígono de los castillos donde también trabajamos lo curioso es que Estrella dice a nosotros nos invitaron a ver no, no la intención la intención era ir a intimidar esa era la intención tú me enviaste una invitación a Derechos Humanos aquí la tuvimos la de estaba en el área de educación la he enviado del área de comunicación del centro se envía para allá pero cuál es el problema que habiendo dos actividades decide el procurador enviar a un funcionario involucrado en el caso parcialmente a esa conferencia porque no van y se preocupan por las comunidades que también están aquí en León había una intención de poner en duda tu crítica sí, claro y muchas veces fíjate hace un año Estrella participó en el encuentro sobre órdenes de protección que organizamos en el Victoria 10 fue aquí en la Universidad Iberoamericana Estrella participó como panelista y no sé o sea si habían sido nuestra relación más pacífica digamos más respetuosa de ellos hacia nosotros el punto es que por ejemplo en la presentación de la agenda de vivienda por el derecho a la vivienda se les invitó mandaron a no me acuerdo si era secretaria de algún espacio abogada de algún lugar pero no tenía la jerarquía dentro de la procuraduría que tenía Estrella y no estaba involucrada en la atención del derecho a la vivienda que por cierto ni siquiera lo pelan pero el punto es por qué precisamente a ese evento donde se iba a tratar esta resolución envían a ese funcionario o sea ese es el tema es evidente que no fue nada más a participar y a hacer presencia lo dijo Verónica Cruz no admitiremos de ninguna manera que hay instancias que están para defender los derechos humanos cuestionen a los activistas de derechos humanos no es su papel tú piensas que trataron de intimidar la actividad que lleva a cabo Centro Victoria Díaz o tú en lo particular por supuesto por supuesto o sea y como compartí en el análisis este que en la columna de Zona Franca yo viste un análisis amplio el domingo esto está tan visto es tan una estrategia de intimidación tan barata sí porque ocurre en tantos lugares en tantos países hay sentencias de la Corte Interamericana hay otros criterios internacionales que tratan el tema de las defensoras y defensores y la libertad de expresión el derecho a defender o sea que no me vengan a decir que nada más fue porque en su ejercicio de libertad de expresión fue participar es claro y esto que dice Vero tiene toda la razón que debe quedar clarísimo es que es un funcionario público recibe un sueldo del Estado que no es precisamente para ir a polemizar y a defender sus puntos de vista sino para trabajar en la protección de los derechos humanos no pasa por por esos objetivos proteger los derechos humanos entrar a polemizar si sus decisiones y además iba enviado o sea tenía un encargo público de ir a esa conferencia si tú me dijeras que es un académico universitario estudios un tema si fueras tú no vas tú y puedes participar puedes hacer preguntas puedes no estar de acuerdo y puedes decirlo pero tú no eres un funcionario público involucrado en el caso y además es que no se puede recuperar esas imágenes del video pero es que no es ni siquiera amable fue en el momento de hacer sus preguntas si era grosero en el sentido de que no me dejaban ni responder si y luego viene a disfrazarlo todo y la verdad es que eso me ofende me ofende bastante que vengan a dar una entrevista telefónica con ese contenido cuando en realidad esperaría que por lo menos se disculparan y eso le quitaría un poco de gravedad a lo que sucedió y sabes que cuál es una cosa muy importante que al final de cuentas se invisibiliza otra vez el tema de las víctimas o sea por ir a hacer la polémica se deja de lado las víctimas su experiencia las fallas que pudo haber tenido no nada más la Procuraduría de Derechos Humanos también la de Justicia la Secretaría de Educación que está pintada también o sea en su afán de defender su trabajo que quién sabe qué intereses tendrán o por qué tanto propósito de defenderse olvidan otra vez a las víctimas y las exhiben las exponen otra vez de cuando surge el casuete que es no sé a principios del año a hoy que ha concluido por decisión de ella y de su familia por la falta de confianza que parecen tener ya en las autoridades de todo tipo incluyendo las autoridades que estarían para protegerlas como es la Procuraduría de los Derechos Humanos el panorama del país ha cambiado mucho exacto porque hoy está en el centro del debate lo hemos dicho de diversas maneras el déficit de respeto y atención a los Derechos Humanos del Estado Mexicano en sus diferentes niveles desde los niveles municipales hasta el nivel federal entonces yo creo que también esto contribuye mucho al tema de los niveles de polémica que ha alcanzado este caso en el que te has visto envuelta yo te diría ¿te sentís intimidada? ¿vas de alguna manera a frenar tus actividades o tu trabajo por esto? No, por supuesto que no o sea como te digo es una estrategia de intimidación barata entonces no pienso limitarme en ese sentido además esto no lo hago nada más por trabajo esto es algo que me gusta hacer o sea lo haría si fuera mi trabajo o tuviera otra actividad laboral aparte pero lo que sí creo es que es alarmante es escandaloso que la Procuraduría de Derechos Humanos haya se haya atrevido a hacer eso es un atrevimiento ¿has tenido alguna comunicación de parte del Procurador después de que esto pasó? No, es que para venir a para hablar al programa tuyo prontos pero para pedirme por lo menos una disculpa en lo privado ni siquiera eso ni siquiera una explicación ni siquiera nada más tenemos esta publicación que tenía era justo el parte de la conferencia del martes pasado y reforma constitucional de derechos humanos la reforma federal aportes de las comisiones públicas de derechos humanos en tono de interrogación exacto si hay o no hay aportes sí y era una revisión a nivel nacional de ocho organizaciones civiles que estaban haciendo este trabajo de monitoreo de las instituciones públicas de derechos humanos quiero decir que en este momento no todos los estados han presentado esta publicación pero por lo menos en los que van no ha habido esta respuesta feroz esta respuesta como muy arbitraria de las instituciones ¿sería por esto? ¿esto sería lo que motivó? ¿sabría que Gustavo Rodríguez que se va a presentar si el propio Estrella nos dijo que habían revisado minuciosamente la publicación ¿no? mira ni siquiera el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco que tiene desde hace años una actitud como decías tú beligerante hacia las organizaciones civiles ni siquiera él tuvo esa reacción ¿no? o sea jamás lo hubiéramos esperado ¿este libro se va a presentar? este libro se presentó el martes ya se presentó ajá pero y en algunos estados como Oaxaca y también si no mal recuerdo en Jalisco se presentó no sé en qué otros estados más se haya presentado pero la intención es que se presente en todos aquí se presentó este martes 25 esa era la primera parte era la presentación del libro y uno de los de las secciones en el foro universitario ajá se que hacer otra presentación porque pues quedó muy diluido por todo lo que pasó ¿no? exactamente no y además con una muestra clara de las críticas que presentamos ahí ¿no? en vivo bueno esto explica algunas cosas o sea en este libro que nos trae Cintia viene un análisis ¿dónde se puede conseguir el libro para los interesados? está en la página del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia se puede bajar electrónicamente ahí está el libro electrónico ¿tendríamos la dirección? ¿podríamos entrar a la página para que se muestra el Instituto Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia ahorita buscamos aquí tiene tres secciones Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC es el nombre del organismo y esas son las organizaciones participantes bueno se hace un análisis de la Comisión de los Derechos Humanos de Guanajuato de la actividad del Ombudsman de Guanajuato análisis de la actuación de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato a la luz de la reforma del artículo primero lo escribe Arcelia Enríquez Rincón Mariana González Piña y Cintia Gabriela Ramírez Fernández Fertún del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez entonces yo creo que Gustavo Rodríguez está inconforme con lo que se dice aquí no, sí, claro parte de las preguntas que hizo Estrella en ese momento a mi compañera Mariana fue justo este tema pero eso no es cierto nosotros no dijimos parece que le hacen más caso a la Libres y el CIDE aquí que pinta entonces cuando en realidad era una mera cosa contextual yo creo que el papel de la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Procurador si hay una crítica hacia él como las hemos hecho también aquí en Zona Franca pues debería ser más receptivo ¿no? Pues yo creo que menos agresivo y más receptivo ¿no? Fíjate justo vamos a presentar esta publicación el próximo 10 de diciembre con motivo del Día de los Derechos Humanos en las colonias donde estamos trabajando justo hay una invitación para todos los medios están invitadísimos ustedes esa es la página que ustedes vieron perdón si es esa página donde se puede bajar el libro del lado derecho hay una columna donde aparece el link del libro se baja el libro en forma digital el libro de reforma constitucional de derechos humanos y en forma interrogativa aportes de las comisiones públicas bueno si regresamos acá al estudio este es el libro que van a presentar ahora se llama construyendo libertades defendiendo dignidades manual para formación de defensoras comunitarias de derechos humanos de las mujeres mira esta para que no haya lugar a dudas es una invitación general al público a víctimas de violaciones a derechos humanos a defensoras de derechos humanos a público en general a medios de comunicación y por supuesto que autoridades pero no la invitación no es a ir a debatir lo que presentamos no sino a presenciar un acto de protesta porque además es eso las denuncias públicas son actos de protesta viene una defensora de otro estado de la república también parte del instituto mexicano va a haber una presentación de una defensora comunitaria que digo la procuraduría no ha hecho nada al respecto con estas agresiones de las que han sido objeto y una defensora de la victoria 10 entonces pues va a ser en la calle Bangladesh número 515 en el cañón de la India en los castillos el 10 de diciembre a las 11 y media ahí estaremos nosotros presentes bueno cintia ya empezaste a escribir en zona franca esperamos que continúes muy bien muy buena columna por cierto la del domingo muy explicativa muy amplia y muy ponderada gracias vamos a continuar con la revista de la una después de esta pausa